Buenos días, buenas tardes, buenas noches. El otro día estuve pensando en que, claro, yo os dije que os tenéis que crear una cuenta de Gmail distinta de la del instituto para meteros en sitio. Pero entonces digo, ya ves si les me coge la junta y me denuncia, pero porque es que yo necesito que me estéis en YouTube, claro, ellos quieren bloquear que se dais en YouTube. ¿Por qué? Lógicamente porque en YouTube no veis mis vídeos que son para aprender. ¿Veis vídeos que no sirven para nada? Bueno, sí, les sirven al casual vídeo para ganar dinero y a vosotros para perder tiempo. Entonces el problema no es la herramienta. YouTube o el problema es para que la usáis. Es decir, tú estuvierais todo el día viendo mis vídeos y estudiando, tendríamos genios, genios por toda España. Todo el mundo sería un genio. ¿Qué pasa? Que la gente no se mete a eso. Por eso lo bloquean. Es una tontería. Pero si tiene todo el conocimiento del mundo aquí en una pantalla, pues que la gente no se mete a ver el conocimiento. La gente se mete a ver qué. Vídeo de gatito, meme, bla, 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 bla. Por eso la bloquean. De todas maneras, digo, bueno, es que yo necesito que mis alumnos se dan a ver vídeos. Mis vídeos u otros vídeos de cosas que vamos a buscar, como en esta entrada que vamos a hacer. ¿Vale? Entonces vamos a hacer una entrada. Voy a entrar en mi cuenta de Gmail. Que tengo yo para esto nada más. Porque no la tengo para otra cosa. Que era jluxero trabajo. Y me voy a meter en Wordpress y voy a hacer una entrada con herramientas de IA que sirvan de algo y que podáis usar. ¿Vale? Me tenéis que buscar por lo menos una que yo no conozca. Esto se me ocurrió. En Navidad, porque digo, encontré una canción de Navidad y quería mandársela a mis amigos, pero cantada por mí. Pero no era una canción normal. Quiere decir, la mayoría de las canciones, si tú quieres cantarla, busca la versión de karaoke, cantas encima, lo montas y ya está, ¿no? Pero esta era una canción rara y no tenía versión de karaoke. Con lo que yo tenía la canción con la voz. ¿Qué hago si tengo la canción con la voz? ¿Qué hago? Y yo quiero cantar. ¿Qué hago? ¿Cómo quito la voz? Hay páginas de inteligencia artificial para eso. Precisamente para eso. ¿Vale? Entonces, me metí en una página que lo que hacía era separar la voz de la música. Perfectamente. Pero una página que estaba basada en inteligencia artificial, obviamente. Porque eso no es tan simple de hacer. Hay que ver las frecuencias de la voz, las frecuencias de la música y separarlas. Lo hizo y me generó dos archivos. Uno que es la voz nada más, que me vino muy bien para aprender a cantar la canción, porque si escuchas la música también está bien, pero con la voz nada más te das cuenta. Y luego el archivo de la música sin la voz. Entonces, yo me grabé a mí mismo con el pedazo de tabla que tenemos arriba de la mesa de mezcla, me grabé mi voz, que se grabó muy bien, la puse encima y mandé mi canción a mis amigos. Y me dijeron que me parece un cantante de no sé qué. Y bueno, pues ya está. Me parezco algún cantante, no sé a cuál. Luego estuve investigando con el autotúnel, lo instalé y estuve investigando algo. Pero eso le tienes que echar un ratillo para hacerlo bien. Cuando yo echarle un ratillo, estoy una semana probando cosas y aprendiendo ni mirando tutoriales, pero se puede aprender. Cuando pueda. Yo no puedo vivir así. Venga. Bueno, lo que digo. Entonces voy a hacer una entrada con utilidades de la inteligencia artificial. Algunas las he usado y otras no. ¿Vale? Pero me tenéis que buscar al menos una, como la que voy a poner yo ahora. Que no conozca a la gente normalmente, para algo que no uséis normalmente. Herramientas útiles de IA. Voy a poner un texto. Aquí tiene algunas herramientas útiles de IA. Cosa nueva de bloque que no hayamos visto. ¿Hemos hecho tabla? No, ¿no? Pues voy a meter una tabla. Añadir bloque. Tabla. Y en la tabla voy a poner dos columnas. Voy a poner tres columnas. Y seis filas. Queda en una tabla. Y voy a poner aquí. Título. URL. O sea, la URL es la dirección y la descripción de lo que hace la página. Entonces, ¿por qué página empezaríais ustedes? Por la que usa todo el mundo. Que es... ChatGPT. Y lo tenéis que explicar vosotros. No me seáis. ChatGPT. Yo solo para coger la URL. Para coger la dirección aquí. ChatGPT. URL. ChatGPT. ¿Qué es ChatGPT? ¿Alguien me lo puede decir? Explica con sus palabras. Es una inteligencia artificial generativa que permite tener conversaciones con ella y responde en lenguaje natural. Al más o menos. ¿Vale? Venga, otra. ¿Qué hemos usado aquí? GenCraft, por ejemplo. Venga. Generador de imágenes de IA a partir de un PROM. El PROM es el texto que se le escribe a la inteligencia artificial para que genere el contenido que queremos. Estaba leyendo. Estaba leyendo ayer el periódico y una de las noticias era que la gente que está ganando más dinero ahora, aparte de... Son los ingenieros de PROM. Son los ingenieros de PROM. Es decir, la gente que sabe lo que tiene que escribirle a la IA para que te dé el resultado que tú quieres. En el GenCraft hemos estado metidos y sí, tú escribías algo y te daban más o menos lo que tú querías. Esa gente te clava lo que tú quieres sacar. Y parece que conoces cómo funciona un poco la inteligencia artificial para sacarle los datos que tú quieres. Tienes que saber un poco cómo funciona el chat GPT. Hay que saber, hay que saber. No es una tontería, ¿vale? Por eso le pagan tanto a esa gente. A ver, no te pagan por hacer algo que hace todo el mundo. Por dormir, por dormir no te pagan, ¿vale? Es que yo duermo mejor que nadie. No. Vamos a ver. Voy a empezar a llorar de un momento a otro. Como no entro, me pongo a llorar. Voy a probar otro navegador, ¿eh? Ah, 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 ah. No, nada. Vamos. Oh, vea. venga, la url venga, otra que hayamos usado o que no hayamos usado, que conozcan ustedes conocéis alguna más o no? si una página que hace IBM Watson? es una idea empresarial si, ya, pero que hace? no sabe lo que hace bueno, pues yo la he usado por una página que ya veremos más adelante que lo que te guarda es exactamente conocimiento empresarial, tu le metes datos y ella te lo guarda y te genera la interfaz apaga el monitor, apaga el monitor, arreglo el favor deja el ordenador ya, y mírame que te genera te guarda la información y te genera información nueva vale? entonces yo creo modelos de lenguaje por ejemplo, yo te hice un modelo que era separame, lince de lobo y guardo la información allí y luego me la devolvía pero me hace falta para esa página que ya veremos me hace falta para modelos de un tipo creo que era de lenguaje pero de imágenes no bueno como una cloud una nube de 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 conocimiento y no solo es de ella es de un montón de cosas pero la guía también está vale? es la nube de IBM básicamente la voy a poner no es exactamente lo que yo quiero si yo no sé voy a hacer esto bueno, os voy a poner la que yo usé que la vais a usar vosotros ¿cuál le voy a poner yo? IBM Watson Cloud de IBM con conocimiento y servicios para empresas básicamente son servicios para empresas para nosotros todavía no vamos a ver IA para quitar la voz de una canción lo vais a hacer ¿vale? lo vais a hacer os va a tocar en febrero grabar una canción una canción reggaeton no tiene que ser música y cantamos otro y subirlo ¿lo ponéis privado para que no lo escuche yo? me vale que lo queréis poner público no sabemos si a lo mejor alguien de aquí canta bien y si alguien canta bien y hace un un éxito con un cover de eso no lo sabes tú no lo sabes luego dice es que nos aburrimos mucho estudiando no sé qué y ahora os van a poner a cantar y decir no, no que me da vergüenza no, ahora no ahora os vais a fastidiar con taxiste lo mismo con taxiste como tenemos aquí un genio de de la interpretación y no lo sabemos me gusta y vamos lo vamos a hacer digo que si lo vamos a hacer creo que nos vamos a reír que alguien no quiere que lo escuchen los demás yo lo escucho y ya está le pongo la nota ahora voy a poner las notas según cante como cante sin ganas y cante mal le pongo suspenso y hace las cosas bien pues tú tienes tenemos herramientas también te tiene cambiador de tono un montón de cosas eliminador de voz separador maravilla venga otra más ah bueno lo que iba a enseñar herramienta de IA por ejemplo para la educación pues pone algo hay una página muy buena que se llama chataca que tiene muchas noticias de esta Braille no me gusta Dragon Speed Recognition si esa tú le hablas y te lo escribes pero Grammarly si Wolfram Alpha bueno ay porque con lo que me gusta a mí a ver esta no es directamente de IA pero a mí me encanta mucho esta página venga que estoy dando en matemáticas muchas veces problema problema de qué problema de porcentaje problema de porcentaje no pero esto no te hace problema de porcentaje esto te hace otras cosas ¿eh? venga algebra vamos a poner una ecuación fácil 2x menos 3 igual a 5 esto hay páginas que lo tenéis en el móvil ¿no? ¿lo habéis probado? ¿no? si ¿no? no este va perfecto 2x menos 3 igual a 5 esto sabe todo el mundo que la solución es 4 pero bueno vamos a ver ve, mira ahí lo tenéis ¿cómo te ha quedado? ¿queréis algo más complicado? venga voy a poner no sé no sé cómo pone x cuadrado ahí no me sé ninguna ecuación bueno es menos 4 igual a 0 que es fácil ¿vale? te hace la ecuación te hace la gráfica te da las soluciones ¿qué más quieres? venga ¿qué más queréis? pues así es que yo lo que es que es que las matemáticas tenía un profe que tiene yo que sé tendré 10.000 vídeos de matemáticas que ha subido tenéis el profe del instituto alguno tiene el profe de la academia tenéis 20.000 vídeos tenéis páginas que hacen las cosas ¿qué es lo que falta? en mi opinión ponerse ponerse en serio ¿vale? ponerse en serio y decir esto me lo voy a sacar yo no no montar drama es que las matemáticas son muy difíciles que montar drama es más fácil pero tío lo tenéis todo y quien tiene dificultades que pida ayuda ¿qué pasó? estamos mira profe que no me entero vente para acá te voy a explicar yo esta no es directamente inteligencia artificial pero quería que la viera y por si ¿vale? igual que el fotomás eso sí va bien ¿no? yo es que no lo he probado es que a mí no me hace falta tiene de maga las cosas pero bueno página que resuelve problemas ya sabéis lo que voy a hacer ahora ¿no? pues me ha salido la la curiosidad pensaba ¿qué voy a hacer ahora? página de problemas matemáticos con ayuda de la inteligencia artificial venga añadir leyenda y ahora me tenéis que buscar una que no haya dicho yo que no está aquí ¿dónde la podéis buscar? pues mirad the best IA tools bueno tenía que poner AI tools nada que no sale ahí tenéis Grammarly la podéis poner hay muchas que no conozco Canva la podéis poner porque tiene la parte de generar imágenes con inteligencia artificial ¿vale? pero me tenéis que poner una que yo no conozca si no no vale antes de nada entrada hay que poner categoría herramientas IA etiqueta o sea GPT IA IEM Monterroso inteligencia artificial Gen ui GenCraft bla 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 imagen destacada hay que meter una imagen sí o sí entonces si no tengo una imagen la busco ¿dónde? en Google una imagen genérica me da igual la imagen o me da igual no voy a poner un zorro pero pues pone yo que sé inteligencia artificial por poner algo tampoco me voy a matar imágenes recordad que no podéis meter imágenes de la que no tengáis derecho le tenéis herramienta derecha de uso licencia creative commons y yo que sé esta misma no le voy a poner ni derecho copia imagen pega me deja pegado ¿no? sí, sí me deja pegado ahora si no la guardo no la puedo establecer con mi imagen destacada así que la tengo que guardar guardar en descarga le doy aquí hay dos tipos de trabajo el tipo de trabajo normalmente que veo yo en otras asignaturas donde subo yo la foto no me deja subir la foto que es aquí es de estudiar de hacer un examen normalmente un trabajo es de hacer cosas como aquí hace cosas pon 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 hace 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 es otro tipo de trabajo y es el trabajo que normalmente vaya a encontrar la vida real hacer cosas no estudiar sí tiene que estudiar pero al final lo que tiene es sacar trabajo para adelante quien hace este tipo de trabajo periodista que tienen que publicar quien más cualquiera que tenga que publicar algo científico tú tienes que hacer cosas y producir producir de cosas que no existen no repetir en un examen lo que ya has aprendido producir a ver que me encontráis a ver si me encontré lo diferente